Los casos de violencia doméstica en la ciudad de Choluteca en este mes de enero han incrementado, así lo reporta la Oficina Municipal de la Mujer. Sí, fíjense que ahorita en enero hemos tenido varias denuncias y también hemos tenido denuncias donde la agresividad de la pareja ha sido fuerte, ¿verdad? Entonces hemos tenido que apelar a la policía y entonces no sé qué es lo que está pasando porque será lo que venimos de una Navidad y todo eso, pero sí ahorita en enero he visto que se me han subido las estadísticas de violencia. Cordelia Lagos, coordinadora de esta oficina, insta a las mujeres que desde el primer momento que son víctimas de violencia no lo piensen dos veces para poder denunciar, ya que existen las instancias correspondientes. Bueno, más que todo lo que yo les pediría es que busquen las instancias, ¿verdad? Por ejemplo, está la policía, está la Fiscalía de la Mujer. En la policía hay dos mujeres que atienden violencia doméstica, está la Fiscalía de la Mujer, como también están en cada municipio hay un juzgado de paz donde se atienden casos de sus municipios. Entonces es bueno que busquen. También están las oficinas de las mujeres, en cada alcaldía están las OMM y en cada municipio ahora hay redes de mujeres. Entonces hay, como usted ve, hay instancias o personas que nos pueden ayudar o facilitar información y que pueden acompañar para que las mujeres tengan una mejor protección lo que es sobre la violencia doméstica. Asimismo ya se tiene una programación y es que estarán llegando a diferentes barrios para poder capacitar a las mujeres que ellas conozcan sus derechos. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.